Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Rosco, formador en Flores de Bach desde 1994 y te ofrezco el curso completo de formación de Flores de Bach. Creo que 30 años de experiencia en la materia me permiten ofrecerte lo que yo creo que es el curso más completo posible. Durante el mismo seré tu único profesor y tutor y esta formación te permitirá utilizar las Flores tanto como herramienta de crecimiento personal como también como instrumento para mejorar el bienestar de tuyo y de tu entorno, aplicaciones locales inclusive. Te permitirá acompañar cualquier otra terapia que estés tomando o dando y también te entrenará para el uso de las Flores de Bach como terapia principal. Muy bien, así que espero verte pronto. Gracias por tu atención.